Vamos a bailar el tema nos dice Vamos a bailar una cumbia que parece huepa Pero es huepa o no es huepa Se parece huepa Se llama el ritmo del sabor Para maldita raza loca San Cristóbal Chupónos bis Suave Rico El sabor ¡Hola les! De Huacán, organización XMV7 Chaparro, Váter, Beto, Grilín, Cuñado, Big Bobby La Habana, Zanguerón, Chamagos y Cerebro ¡Ay, Lelo! Todo el club de sequía, Cristales, Bonsai Pequeños lancos Juanito Sergio Pocos rojos Llegó el despejo El famoso El famoso El famoso chico De regreso César Nito Angelito Plus Señora Espectáculo Paqui Borros Excalibur La Habana, organización Plus De Sequea Diabólica Extremo Dieguito Pero Fantasma Niños Gas, hermanos y Zamora Moni Grisalito, Bonsai Chamito desde el Madre, Pepín Zamora, Denise Chicago, Chico Plus Ciudad de New York Lucky Chanales De Sacaola, bien su tierra Pequeña Renata Todos los payasos Forever Meli Acacito Llegó la Habana desde Petiopa La Maldita Araya Loca Topi, Choc y Jessica Chupón, Paco Todas las XMV7 Vamos Chavito Chesa El cantante Publicidad Raúl Amosón Puebla Pepe, Camila, Changos, Jessica Squinger El canuto Chavito Chesa La famosa Coneja Toda la Habana desde Pianca Y su chamaco Llegó el Chuletas Pequeños citanes Club de Sequea Niños Gas Llegó el famoso perro ¿Cuál perro? El perro Guarú Belly Junior Gómez Mende Guacanes El San Gravano Es vivo y a todo color Perro Guarú Mucha esposa Are Puro Barrio Grifo Panadería Lupita El famoso Maxas Albroc Todo San Jerónimo Conditlán Pitufo Medina Llegaron los pocitos Logos San Mateo Presente Ver en el cielo Mexa Manía Twist Dolores Hidalgo Chapito Cumbia Fone Unos elegidos El famoso Wicho Domínguez Y Salva Y Salva Monserra El Percho Todos los niños Quinten La Bala San Mateo Yair Lalo Gapel Grifo Guerga Leo Alaceli Palachucita Sonido Caballero Bernardo Salvador Pitufo Medina El Africano Charro Frigoles Calde Cumbia Juanito Chamito Chester Esa noche con orgullo y admiración La mejor organización XMB7 Dinastía Pérez Campos Raúl Emanuel Fikers Chofo Chicos Explosión Sacabola Ol Creativo En el saludo Toluca Chiquis Angelito Plus De regreso El Vargas El famoso niño de la calle Tacho Los Luquis Suaves Peluchas de Pexala La Habana de Pexala Bainando, brillando y caralos Chavitos Chester Los Lucas de Guacán Morros 166 Elmo 43 Panteonero Chemo Erika Sandwicho Todos los chamacos 3, 12 Y una manada de salud Pal Barrio 13 Pal Goyo El Rana Teo Y el famoso Che César Mandama Para el mundo Positos Locos Como ellos Ninguno El Héctor El Chango El Sonido Anieluz Si te gustó este video No olvides suscribirte Al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días De la mejor cumbia del mundo